Mi nombre es Anthony Zambrano, soy campeón olímpico y quiero mandarle un mensaje de motivación a los jóvenes, a la nueva juventud y a los próximos medallistas olímpicos y mundiales que va a tener con el favor de Dios, Juego Panamericanos Junior aquí en Cali. Hay que salir adelante, cuando uno tiene sueños hay que cumplirlos con mucha disciplina, mucho esfuerzo, tranquilidad, amor al deporte y yo sé que ustedes lo pueden lograr y lo estaré apoyando aquí en Cali y no me voy a perder ninguna de las competencias. Los quiero mucho y amo que Colombia tiene mucha potencia y vamos a ser medallistas bastante. En Cali nace el futuro de Colombia.